Las policlínicas que no son imprescindibles se han suspendido todas y ese personal está a disposición de la institución para cumplir otras funciones en cuanto a educación, a prevención y a la selección y el filtro que se hace de todos los usuarios que ingresan al hospital. En este momento también lugares de aglomeración de usuarios como es el taller de rehabilitación de salud mental también fue suspendido. Se disminuyó el número de usuarios, de números que se dan para la farmacia para que también sea menor la aglomeración. Y bueno, tenemos personal en la entrada en cada una de las puertas del hospital haciendo un chequeo verbal, se interrogan si tienen fiebre, si tienen tos. En ese momento, si es imprescindible que hagan la consulta, se le entrega un tapabocas y se le prioriza la atención, o sea, ingresan y el médico sabe que tiene que atenderlo primero que a todos para que rápidamente se vaya de la institución. Y en el caso de que no sea imprescindible, se lo invita a que se retire a su domicilio, se toman los datos y se va a hacer un seguimiento telefónico a través de líneas que ya tenemos instrumentado con un call center en el hospital. Y si es necesario, se va a derivar el médico al domicilio. Nosotros no contamos con un sistema de médico a domicilio, pero en este plan de contingencia, al disminuir las consultas de las policlínicas periféricas, los médicos que concurren a esas policlínicas van a hacer el control de sus propios pacientes de la zona que estén afectados. En un principio se comunican telefónicamente, se toman todos los datos y se va a derivar para que a las 24, 48 y 72 horas sea controlado, en principio telefónicamente por su médico de referencia y si fuera necesario van a concurrir al domicilio. La policlínicas periféricas lo que se está implementando en este momento es que insistir en las personas que no concurran, si no es imprescindible que lo vea un médico, si tiene cuadros respiratorios directamente concurrir al centro de salud o llamar al consulter y le vamos a mandar un médico a su domicilio. Lo que más se trata de transmitir es tranquilidad a toda la población en el sentido de que no hay ningún caso sospechoso por ahora en Paisandú. Tratar de que cada uno adopte las medidas ya de aislamiento como medida preventiva, o sea, no concurrir a lugares donde se pueda haber conglomeración, incluso los supermercados, tratar de que no vayan a las pizzerías, a todos esos lugares donde se puede juntar muchas personas y mantener también a sus hijos dentro del domicilio, evitar a veces de pasar de los hijos que van de una casa a otra también, porque los niños no son en este caso una población de riesgo, pero sí son vectores, o sea que pueden adquirirlos y transmitirlos. También insistir en las medidas de higiene, que la gente insiste mucho con el alcohol en gel, pero uno en su domicilio con agua y jabón, simplemente haciendo la limpieza de manos ya es suficiente.